¡Hola, miradito fraternera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. Estamos en PKXD porque el día de hoy van a volver los trolleos para Nala. Y es que nos vamos a disfrazar de un personaje de McDonald's. Pero no es un personaje muy, 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 muy tierno que digamos. Chicos, vamos a disfrazarnos nada más y nada menos que de Green Mate, chicos. El nuevo personaje que se ha vuelto viral en las redes sociales porque está de cumpleaños y ha sacado una nueva bebida, un shake, un milkshake, chicos, de color morado. Pero es que esto no es normal, amigos. Vas a tomarte ese milkshake, te van a pasar cosas súper raras. Y Nala ya vio esos videos en las redes sociales y le ha dado mucho miedo. Así que yo he decidido que voy a disfrazarme de este personaje para trollearla. Así que si quieres ver qué va a pasar y cómo va a reaccionar Nala, pégate un pedazo de like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena. Y comencemos. Ok, chicos, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es entrar en la peluquería, en el estilista. Hola, amigos, ¿cómo estás? ¿Dónde está mi peiné? ¿Dónde está mi peiné? ¿Dónde está mi peiné? ¿Has visto mi peiné? Lo tienes en la cabeza, amigos, que tienes el pelo tutuma más grande del mundo y no te das cuenta que lo tienes arriba. ¡Muchas gracias! Ok, chicos, ahora sí, nos vamos a disfrazar de este personaje que está aquí al lado y ustedes lo ven, se ve tierno, pero tierno no es, chicos. Este personaje fue creado en 1971, chicos. Personaje morado que representa a la gente que le gustan las malteadas o los milkshakes de McDonald's. Y por eso es que es un gordo. A los que le gustan esos milkshakes es porque son gordos, así como yo. Ok, chicos, lo primero que vamos a hacer es buscarle un peinado a este personaje que realmente no sé cuál podría ser. Podría ser este, amigos. Tiene que verse redondito. Vamos a ver cuál se ve redondito. Este se ve épico, chicos. Este se ve épico. Vamos a ver si conseguimos uno para no quitarle este color dorado, aunque yo creo que puedo conseguir ese color dorado por acá. A ver. No, no se puede, amigo. Para no dañar este peinado, vamos a buscar otro que parezca este. Vamos a ver. ¿Puede ser este? No, ¿ese no? Yo creo que este queda epicarde, pero es que está mucho, amigos. Está mucho. Definitivamente vamos a escoger este que está aquí. Este queda perfecto para lo que queremos. Luego, vamos a pintarlo de color morado, obviamente, chicos, porque Green Maze es de color morado. Como les dije, fue creado en 1971 y el día de hoy está cumpleaños. Bueno, el día de hoy no. Este mes es el mes de su cumpleaños y es por eso que han sacado este milkshake, que de verdad es el milkshake del terror. Al parecer, los ingredientes que son frambuesa y frutos rojos están causando muchas cosas en el mundo. La gente que lo toma le pasan cosas rarísimas. Ok, ¿qué cara tiene este personaje? Cara un poco de que no hace nada, amigos. De que no hace nada, así que, bueno, vamos a buscar esta cara por acá. Vamos a ver. Esta cara me gusta. ¿A ustedes les gusta? Creo que esta cara está perfecta. A mí me encanta esta cara. Buscamos otras opciones, pero creo que esta va a ser la gana. Definitivamente, esta ganó. Aunque él no tiene nariz, así que vamos a ver. Lo siguiente que vamos a hacer es, obviamente, cambiarle el tono de piel y le vamos a colocar una piel morada, amigos. Eso está quedando increíble, amigos. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo sería nuestro amigo Green Maze? Yo creo que sería algo como así, amigos. Algo así como cabezón, ¿no? Porque, a ver, es gordo y es cabezón. Así que, bueno, le vamos a colocar esta de acá para que se vea un poquito más gordito. Y ahora vamos a empezar con la ropa. Vamos a ver si conseguimos alguna ropa indicada para este personaje. Tiene que verse peludito, amigos. Ok, buscamos aquí en las camisas y vamos a ver qué conseguimos. Tenemos este chaleco de aquí que, de verdad, no me disgusta. Está epicardio. O tenemos este de aquí que también me gusta un montón, pero me gustaría que fuera un poco más morado. Seguimos buscando. Veo que este está épico. Voy a dejarle este. Ok, ahora vamos con los pantalones. Y en los pantalones vamos a buscar algo así que se vea como peludito. Vamos a ver si conseguimos algo. Tenemos estos pantalones de acá que no se ven nada mal, pero se ven con más estilo que de miedo. Así que no nos funciona. Necesitamos asustar a Nala. No impresionar. Ok, tenemos estos pantalones que parecen así como de pixel. Estos me están gustando hasta los momentos. Pero vamos a seguir buscando para ver si conseguimos algo que dé aún más miedo. Yo creo que estos morados completo están perfectos. Porque parece que fuera la piel. Así que estos son los ganadores. Ok, obviamente nos vamos a quitar esto para... Ok, chicos, sí nos vemos de terror. Sí nos vemos de terror, amigos. Ok, perfecto. Vamos ahora, audífonos nos va a tener y manos obviamente sí va a tener, vean. Él va a tener unas manitos esponjosas que creo que estas que están acá le quedan pero perfectas. Aunque estas se ven mucho más de terror porque no se ha cortado las uñas. Le falta ir a hacer su manicure. Pero estas quedan... Estas son perfectas. Estas son perfectas. Ahora, en los pies vamos a buscar porque tenemos estas de Ninta pero no se ven de terror. Vamos a buscar a ver si hay alguna que se vea así como de monstruo. Vamos a ver si conseguimos alguna. Creo que no vamos a conseguir ninguna porque creo que no hay ninguna de monstruos de color morado. Estas de calavera están increíbles. Seguimos buscando por acá a ver qué conseguimos. Están estas que están acá pero no son moradas. Me encantaría que unos pudieran escoger el color del diseño de los zapatos o de lo que sea. Pudiera customizar los zapatos o los objetos. Estos de fútbol me gustaron porque se ven grandes y se ven como si fuera demasiado patón. Así que, bueno, vamos a colocarle este y luego vamos a ver. En los ojos no vamos a colocar nada pero sí me gustaría colocar... Oh my God, esto de aquí. Lo que sí veo es que podemos cambiar justamente ahora la cara y ponerle unos ojos un poco más de terror. Estos que están aquí no me gustan. Yo creo que estos están épicos. Vamos a dejarle estos. Vamos ahora, a ver, mochila creo que no va a tener. Así que le quitamos la mochila. Aunque vamos a ver si conseguimos alguna mochila que le pueda funcionar a nuestro Green Maze. Creo que no. Creo que así queda perfecto. Ahora, guardamos el atuendo. Y ya nos hemos convertido en Green Maze, amigos. Epicardio. A ver, parece Green Maze cuando estaba adolescente, ¿no? Este es el Green Maze adolescente. Ahora, amigos, ¿cuál es el plan? El plan es el siguiente. Nosotros vamos a invitar a Nala a McDonald's que ya yo he creado un McDonald's por acá. Vean esto. Vamos a invitarla a McDonald's porque vamos a decirle que hay una promoción increíble para comer hasta más no poder. Y como ella es gorda, ella va a venir conmigo, obviamente. Al entrar aquí, ella va a notar que este McDonald's está un poco raro porque tiene el color de Green Maze. Entonces yo le voy a explicar que es el cumpleaños de él y que están regalando bebidas gratis, chicos. Luego de eso, yo le voy a ofrecer este Green Maze Shake para tomárselo. Pero yo me lo voy a tomar también con ella y voy a decir que me siento muy mal. Y que me voy a desmayar, que necesito ir al baño. Es ahí donde voy a escapar y va a llegar el Green Maze de verdad que voy a hacer yo disfrazado. Y voy a trolearla y la voy a asustar a ver qué le pasa. Y bueno, chicos, vamos a llamar a Nala. Nala. ¡Ey! ¡Ya estamos llegando a la casa de Nala! ¡Vamos a buscarla! ¡Nala! ¡Nala! Siete, ocho. ¡Ay, no! Nala, por Dios, son vacaciones que vas a estar haciendo ejercicio. ¡Hola, Simba! ¡Hola! En vacaciones lo que se hace es engordar, Nala. Anoche comí mucho. ¡No, no importa! ¡Anoche fue anoche! ¡Ese es pasado! ¡En el presente hay que comer! ¡Arte, peso, sí! No, no, Nalita, por Dios. Mira, Nala, tengo un plan. ¿Qué te parece si vamos a McDonald's que están regalando comida y un nuevo milkshake? ¿Comida? ¡Ay, no, Simba! Tú de verdad que no... yo no puedo contigo. Comida gratis, Nala. Lo que te gusta a ti. La comida y que sea gratis. Sí, haces que rompa la dieta. Y que rompas los récords de gorda. Ok, ¡vamos, vamos, vamos, Nala! Nala, aquí está McDonald's. ¡Mira! ¡Está increíble! Vamos a entrar aquí, vente. Vamos a entrar. Uy, pero este McDonald's está raro. ¿Por qué está morado? Si el McDonald's es amarillo con rojo. No lo sé, pero mira, dice que te regalan un Big Mac y una bebida. Ah, sí, es verdad. Mira, y te regalan un muñequito de Peppa Pig. Que se tira pedos de arcoíris. Ay, yo quiero, Simba, yo quiero. ¿Y qué es la bebida? A ver, aquí está la bebida, mira. La agarras aquí, esta es la bebida y este es el milkshake, ¿será? Hay que prepararlo y luego de prepararlo hay que batirlo así. Lo bates, 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 lo bates. Lo bates y luego se convierte, mira, en un milkshake. En el Green Milkshake. ¡Qué increíble! A ver, Nala, bátelo, bátelo. Mío es diferente. Guau, Nala, el tuyo es dorado, te has ganado el milkshake dorado. Ok, Nala, yo lo pruebo primero, ¿te parece? Es que está cumpliendo años Green Maze, es un monstruo morado, algo así. Yo no me acuerdo, eso creo que era de... Por eso era de McDonald's. Sí, pero eso era de los tiempos cuando mi abuelo estaba joven. Ah, sí, era viejísimo. Entonces, ¿qué? Tómatela, pues, a ver. Ok, voy a tomarme yo primero a ver qué tal. Sabe buena, pero... Nala, me siento mal. Nala, Nala, creo que se me sabe la caca. Creo que se me sabe la caca. No, 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 tengo que correr. No, Nala, no te la tomes. Está súper rara esta... Esa, 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 esa verengada. Ok, chicos, llegó mi momento. Ahora voy a convertirme en Green Maze, chicos. Y la voy a asustar. Vamos a asustar a Nala. Nala. Tómate el shake. Tómate el milkshake. Oh, my God, yo creo que estoy delirando. Esta bebida está un poco rara. ¿Quién es este? ¿Será? Nala, son Green Maze. Y vengo a comerte. Toma un poquito de mi malteada. Toma tu bebida, tómala. No, tienes que tomártela tú. Tómatela. Yo me voy, chao. Dios mío, ¿esta mujer tiene avión? ¡Pam! ¡Nala! ¿De dónde se va a hacer ese avión? ¡Nala! ¡Nala, espérate! ¡Nala! ¡Nala! ¿Para dónde vas? ¡Nala! ¡Nala se le ha tragado el agua, amigos! No sé para dónde se fue. Este trolleado me ha salido muy mal. Y bueno, mi ranito, lo tenéis hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, chicos. Déjame saber en los comentarios si quieres que sigamos trolleando a Nalita. Chaito, chaito, di como un chito.